De acto intencionado a supuesto atentado terrorista. La policía alemana cada vez tiene menos dudas sobre las razones de la masacre perpetrada anoche con un camión en un mercado navideño del centro de Berlín. El vehículo embistió contra la multitud matando a 12 personas e hiriendo a medio centenar. El estado de varios de los heridos es grave. El cadáver del conductor habitual del camión de nacionalidad polaca fue hallado en su interior. Se cree que al volante estaba un ciudadano afgano que fue detenido minutos después cerca del lugar. Según parece llegó a Alemania el pasado mes de febrero como peticionario de asilo. Lo ocurrido recuerda al atentado que sufrió la ciudad francesa de Niza el pasado 14 de julio, día de la fiesta nacional en Francia, una acción que se atribuyó el Daesh. Ese mismo mes Alemania sufrió dos ataques yihadistas en los que murieron los dos terroristas y una veintena de personas resultaron heridas.